Los Simpsons predijeron hace 17 años la desaparición del sumergible que buscaba el Titanic. Las predicciones de los Simpsons suman un nuevo capítulo a su extenso historial en las similitudes que se pueden apreciar entre uno de los episodios de la serie y el desastre que protagoniza estos días el sumergible Titán. El submarino turístico desapareció el pasado domingo con cinco personas a bordo cuando descendió para visitar a los restos del Titanic situados a casi 4.000 metros de profundidad en el Atlántico Norte. En el capítulo 10 de la temporada 17, estrenado en enero de 2006, una carta de hace 40 años revela que Homero podría ser en realidad hijo de un hombre llamado Mason Freibanks, por lo que termina visitándolo en su casa y hablan del tesoro en el fondo del mar. Ambos cogen entonces unos submarinos y descienden hasta dar con los restos de un barco que naufragó y se hundió, mostrando una imagen muy parecida a la que fuera. En la vida real el Titanic partido por la mitad y como desgraciadamente ha sucedido en el Titán, el oxígeno se acaba en el aparato conducido por Homero, tras quedarse atorada la nave con otros elementos del océano. La familia amarilla más famosa de la televisión se ha ganado la fama mundial durante más de 30 años de historia. Ya predijeron en el pasado cómo acabaría Juego de Tronos dos años antes del final. Adivinaron que Donald Trump iba a llegar a la Casa Blanca, que Disney compraría a Fox, que Lady Gaga actuaría en el Super Bowl, la pandemia del coronavirus y el escándalo de la FIFA. Hablando sobre la actualización de la noticia, ya medios internacionales y expertos en el tema han dado por hecho el fallecimiento de los cinco tripulantes que iban a bordo tras cumplirse los cinco días de oxígeno que tenía el submarino hoy 22 de junio. Pues les quedaba oxígeno hasta las 13 horas de este jueves. Es como buscar una aguja en un pajar y la ardua búsqueda hace presagiar lo peor, la maldición del Titán y que parece todavía estar viva tras más de 100 años de haber ocurrido la tragedia en la que perdieron la vida más de 1500 personas. Sígueme para siempre estar al tanto de las últimas noticias y lo que es tendencia en internet.